¡Lunita! ¡Lunita! ¡Dame más platita! ¡Consureños de corazón! ¡Y llegaron los clásicos! ¡Consureños por siempre! ¡Racky Producciones! ¡Lo cantamos! Pústame en el barrio del dolor Repulsivamente no hay luz Ven, ven siempre para adorar Y en la calle fuerte a cantar ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Lunita! ¡Dame más platita! ¡Lunita! ¡Dame chiquita! ¡Como dice! ¡Junto del barrio! ¡Pues encesto! ¡Sin disfrutar! ¡Historiación! ¡Sumelo! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Con sabor! ¡Lunita! ¡Lunita! ¡Dame más platita! ¡Lunita! ¡Y la familia con XP! ¡Búsquenme confiado hasta el sol! ¡Si se apropio! ¡Encontré el calor! ¡Búy! ¡Búy! Dame chiquita Si no vale la chiquita Nos daño por ser fugaz Porque habrá historiación Su melón Que dolor Que dolor Ay, 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 distorsión Aquí dentro encontré el dolor Va a ser la llanta, la desolación Ay, 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 qué dolor Ay, 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 distorsión Aquí dentro encontré el dolor Va a ser la llanta, la desolación ¡Qué rico! Y nos vamos con la pampa Wey, petue Mazoco Nueva Kei, chihue Eso Y arriba, arriba las cervecitas Arriba, arriba Salud, salud Y lo cantamos todo ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti ¿Cómo dice? Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho con mi corazón Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho con mi corazón Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan ricor Brindemos por esa ingrata Que se marchó Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan ricor Brindemos por esa ingrata Que se marchó Ahora está mucho mejor Con los clásicos ¡Clásicos! ¡Clásicos! ¡Hey, hey, hey! Y arriba mi gente más alegre Arriba la mancha más alegre Porque somos y seremos Subreños de corazón ¡Hey, hey, 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 hey! Seguimos, seguimos, seguimos bailando Y nos ponemos románticos Con la onda sureña Y vuelve Para ti Sureños de corazón Yo quiero saber ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Lo cantamos Y tengo una ilusión Con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir Quiero ser feliz Y sé que yo sufría Ya no quiero recordar Porque todo terminó Ahora soy feliz ¡Muévanse! 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 ¡Con más sabor, mi gente! ¿Y dónde están los grandes amigos? No podría olvidar Lo hermoso que esté en el aire Ya no más sufrir Si algún día se alejará Sé que yo sufriría Ahora soy feliz ¡Muévanse! Palmas arriba a todo el mundo ¡Muévanse! Palmas arriba a todo el mundo ¡Muévanse! Palmas arriba a todo el mundo ¡Muévanse! ¡Muévanse! Y nos vamos por Juliaca Con Estudios Córdoba ¡Así! No podría olvidar Lo hermoso que esté en el aire Ya no más sufrir Si algún día se alejará Sé que yo sufriría Ahora soy feliz Sírvete más Sírvete más Sírvete más Sírvete más Cerveza Románticamente Subreños Subreños Joriste no volver No volver ¡Lo cantamos todos! ¿A qué volviste? Si no me haces falta Tú te alejaste Joraste no volver Déjame ser Déjame ser Adoptarte Para volver a empezar Será mejor que te vayas Aunque tenga que llorar Y con Frank y Producciones Nos vamos por todo el Perú ¡Eso! ¡Eso! Y arriba mi gente más alegre Con más sabor Y es que volviste Si no me haces falta Y tú te alejaste Joraste no volver ¡Volviste! Demasiado tarde Para volver a empezar Será mejor que te vayas Aunque tenga que llorar Y seguimos bailando y gozando mi gente Y nos vamos por Chile, Bolivia, Argentina y Brasil ¡Qué rico!